Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Desde ese momento, nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga por qué razones cree usted que muchos caleños no tienen tolerancia frente a los guardas de tránsito. Use la etiqueta Opinion90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejo con Estefany Perlaza y Lorena Balmas con los titulares del día. Bienvenidos. Cinco días de incapacidad le dieron a un guarda de tránsito agredido por un motociclista mientras realizaba un control de rutina. Circulan en Puerto Tejada varios panfletos amenazantes firmados por las Águilas Negras. En cinco días deberán desocupar una escuela de teatro donde estudian niños con síndrome de Down. Las Fuerzas Aéreas de Colombia y Ecuador trabajan en conjunto para frenar el tráfico aéreo de estupefacientes. Y mañana comienza la ronda de cuartos de final de la Copa América. ¿Cuáles son los favoritos? Los hinchas opinan. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.